soy más caballero aquí, todavía aquí, en el agua todavía lloviendo y ahí está la paloma eso se había hecho, estaba mal abajo del agua, abajo del palo de agua caballero, abajo del palo de agua ahí está la paloma, perla, 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 ahí está esa caballera ahí está esa caballera, y la anima en la isla, miren la anima como está, ese tiene un, creen agua ni creen nada, el sucio, la número 5 caballero, aquí está, la niña, me la vistica, fuimos, estaba viviendo